Sí, ya estamos entrenando, la verdad que fue muy larga la espera, pero bueno, por suerte ya estamos entrenando y contento de estar de vuelta. ¿Qué es lo que se vive ahí en la ciudad? Porque hace ya tiempo que estás viviendo en Río Cuarto, hoy están en fase 1. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que hacer ustedes como deportistas? Bueno, sí, hoy estamos en fase 1, pero bueno, siempre cuidándonos con todas las medidas de seguridad, de prevención. Y bueno, la verdad que desde el club nos dicen que no tratemos de salir mucho, de estar en contacto con otras personas, así que bueno, siempre cuidándonos en todo momento. Bueno, ¿cómo tomaste esta convocatoria? Sé que te han llamado para comenzar a entrenar ya hace algunas semanas con estudiantes, ya que todo el equipo del Nacional B se está moviendo. Sí, bueno, por suerte ya hace un año que vengo entrenando fijo con el plantel superior, la verdad que muy contento de estar ahí arriba con el plantel profesional. Y bueno, día a día seguir aprendiendo, estar ahí creciendo para seguir manteniendo siempre lo más alto posible. ¿Cómo es un entrenamiento en este tiempo de pandemia, Joaquín, con estudiantes? Bueno, llegamos al predio, seguir en cuatro grupos. Entrenamos en dos canchas diferentes, dos grupos van a un horario y dos grupos van en otro horario, siempre en diferentes canchas. Llegamos al predio y, bueno, esperamos arriba del auto y esperamos que el profesor toque el silbato para poder bajarnos y ir a la cancha. Una vez que llegamos a la cancha, con todos los elementos previamente desimpactados, todos, nos sacamos el barbijo y empezamos a entrenar con distancia entre los jugadores. Y bueno, después de una vez que ya empezamos a hacer trabajos con la pelota, obviamente no, nos vamos acercando más, ¿no? Claro, pero de cualquier manera no hay demasiado contacto físico, digamos. Claro, no mucho, solamente cuando hacemos un trabajo con pelota. Bueno, y el hecho de estar trabajando, ¿qué perspectiva hay cuando comenzaría o proseguiría el campeonato, Joaquín? Sí, todavía está, se está viendo eso. Se había dicho unos que he hecho en los primeros días de noviembre, pero estoy incierto por el momento. Bueno, el hecho de que son varios jugadores, se han ido varios, sé que hoy acaba de confirmar otro, ¿hay que trabajar para ganarse un lugar? Sí, bueno, se han ido varios jugadores y han llegado, se confirmó el tercer jugador, así que, bueno, sí, obviamente, el día a día tiene mucho que ver. Estar siempre atento, siempre concentrado para que el encuentro técnico decida si estás para jugar o tenés que seguir esperando. En tu caso, bueno, si bien ya hace un año que estás dentro de lo que es el plantel nacional, también sabemos que has jugado en lo que es la primera de la liga. Inclusive el arquero Vigo, creo que hoy también está trabajando con ustedes, entre otros juveniles del club. Sí, bueno, nosotros estamos, cuando no participamos en la primera nacional, jugamos en la liga de Río Cuartos y el arquero Joaquín Vigo. Y, bueno, tres, cuatro chicos más que están entrando con el plantel superior. Bueno, eso es bueno, ¿no? La verdad que, como decías vos al comienzo de la nota, ¿no? Les hace ganar un lugarcito y van aprendiendo siempre un poco más. Sí, hoy siempre, para uno que viene de abajo, es importante estar ahí arriba, que te vayan viendo, que te vayan conociendo, para el día de mañana tener la chance y aprovecharla al máximo. Sí, exactamente, ¿no? Tener una chance y aprovecharla al máximo. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo se encuentran todos? Teniendo en cuenta, bueno, de que este parate, de alguna manera, algunos jugadores los ha partido en dos, o usted tiene la posibilidad de estar trabajando. Bueno, sí, el grupo está bien. La verdad que fue una alegría grande volver a encontrarnos después de más de cinco meses. Así que, bueno, sí, nosotros acá en la ciudad tenemos la chance de entrenar, pero, bueno, hay otros clubes que no tienen esa suerte. Así que, bueno, nosotros, que sí podemos, tenemos que aprovechar cada día.